Degeneradas, por fin hablamos nosotras. Laura Robles, editora de redes sociales, tiene la camiseta puesta como para hacerle honor a este programa y otra vez está con nosotras. Muchas gracias por estar con nosotras. Hola Cindy, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Hoy nos acompaña una nueva degenerada que es la teza de la moda, la mejor vestida de este periódico, Natalia Díaz. ¿Cómo estás Natalia? Hola muchachas, gracias, qué rico estar aquí con ustedes. Y tenemos dos invitadas, la primera es Mariana Puerta que es la cofundadora de Little Ramonas, una marca nacida en Nueva York y establecida en Bogotá que le ha apostado a la sostenibilidad, ofreciendo prendas atemporales, que no tienes que votar la siguiente temporada, de calidad y responsables con el medio ambiente y las personas que las crean, las que están detrás. La otra invitada es Manuela Obando, fundadora de Lanonim, una consultoría estratégica y creativa para marcas. También es representante de Colombia en el Youth Fashion Summit que comienza ahorita, ¿cierto? Un evento que reúne a 100 jóvenes del mundo que buscan transformar la industria de la moda de una forma más sostenible, transparente y responsable. Así que bienvenidas a ambas, ¿cómo están? Hola, muchas gracias por invitarnos. ¡Qué felicidad que estén acá! Bueno, vamos a hablar eso sobre moda sostenible, Nati. Hagamos una introducción sobre qué es exactamente eso, por qué lo llamamos así y cómo es que las mujeres un poquito, que somos las más consumidoras, le estamos haciendo daño al medio ambiente. Bueno, se ha comprobado que una de las industrias más contaminantes del planeta ha sido la industria de la moda. No solo en los procesos de producción, en muchos tipos de prendas y textiles, sino también en la cantidad de desperdicios que genera a diario, de la ropa usada que no sabemos qué hacer con ella, que está acumulando, que está contaminando ríos, que se está acumulando y pues no sabemos cómo reutilizarla más en esta época que estamos viviendo del consumismo y de la moda rápida. Entonces, se está replanteando un poco cómo hacemos que la moda sea sostenible, que no contamine, que podamos ir bien vestidas y disfrutar mucho, pero sin generar toda esta carga contaminante y de basura que le estamos poniendo al planeta. O sea, nos lo jodemos al principio, en la mitad y al final, ¿sí? Bueno, Cindy, sí, nos vamos a sentir un poquito culpables al terminar este programa. Muchísimo. ¿Qué le parece el dato de que la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo después de la petrolera? Así que ya se imaginará lo que le estamos haciendo al medio ambiente. ¿Y cuánto nos cuesta eso, además? Sí, sin embargo, yo creo que este tema tiene dos aristas. El primero es este de medio ambiente, de la contaminación que estamos creando por comprar ropa que tiene unos procesos de reciclaje bastante bajos. No existe esta cultura de reciclaje y vamos a hablar más tarde de eso. Pero también hay otra arista y es que cada vez que nosotros compramos una ropa barata, porque ya estamos felices de con 100 mil pesos comprarnos tres, cuatro prendas, cada vez que compramos ropa barata hay otra persona en otro lugar pagando el precio de esta ropa. Entonces hay otra arista que es el tema de la explotación y de las condiciones laborales de las personas que están detrás de la industria de la moda. Acaba de pasar precisamente un poco el tema de esta semana que es ¿Quién hizo tu ropa? Que es una campaña de parte de la industria que hace la industria de que tomáramos conciencia a los consumidores de quién hace nuestra ropa, en qué condiciones la hacen, tanto en dos sentidos. Uno para promover el diseño de autor, el diseño responsable y otra de esas personas que trabajan en unas condiciones muy miserables en muchas fábricas del mundo, sin ver casi que la luz del sol y en unas condiciones muy desfavorables para su vida y su condición económica y social. Incluso se habla de niños trabajando en fábricas en países asiáticos. Mariana, ¿cómo hacemos? Primero para que a uno le encante era comprar lo que dice Laura con 100 mil pesos, ya te compras cualquier cosa, para que uno tenga más conciencia de qué es lo que debe comprar, que es un poco la filosofía de tu empresa. Bueno, pues hay varias cosas que uno puede hacer, lo primero es un poco tener como ese interés y esas ganas por buscar quién hizo la ropa y dónde fue fabricada. Todas las prendas tienen una marquilla por dentro que te dicen de dónde exactamente fue y hay muchos países, digamos, en los que uno sabe que las regulaciones no se cumplen tanto, entonces es chévere uno también poder escoger, ¿no? Decir, bueno, esto está hecho en un lugar que yo sé que no respetan mucho los derechos humanos de los trabajadores, pues digamos que filtro esta camiseta y no la escojo, así me cueste muchísimo menos. Es la primera manera, ¿no? En que uno como consumidor se meta también como en el ciclo, porque hace parte del ciclo súper importante del consumo y se vuelva consciente. Pero uno que tiene que tener en cuenta, o sea, como tú me decías antes de empezar este podcast, que mirar de pronto las marquillas, que para ti hay países como vetados un poco. Hablábamos ahorita de lo del 24 de abril, porque ese día, pues, creo que fue en 2013 que se incendió una fábrica. No, se colapsó el edificio, y hubieron como 300 trabajadores. No, 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 mil personas y dos mil. Mil personas que trabajaban en condiciones miserables. Y ese mismo día, o sea, ya llevaban los trabajadores viendo grietas en el edificio, ya se habían notificado. Y ese día había como marcas ahí, Mango, Primark, no me acuerdo cuál es la otra. Varias marcas involucradas. Que estaban en ese piso haciendo, pues, su ropa. Que habían contratado para que les hicieran la confección allí. Es importante también, digamos, el lado del consumidor, que mire, por ejemplo, etiquetas, ¿no? Que se entusiasme como hacer parte, porque no es solo del productor la responsabilidad. Uno como consumidor también tiene una responsabilidad. Entonces, es como uno mismo ir, no sé, por curiosidad, ir investigando, ir indagando, leyendo, uniéndose a cosas como Fashion Revolution. ¿Qué países tienen vetados ustedes? Por ejemplo, ustedes dicen, yo no compro ropa de Bangladesh. O sea, lo que dice, made in Bangladesh, no. Made in Bangladesh, ojalá no. Made in China, que pues todo viene de ahí. Pero, pues, no. Es una vetada como grande para mí. Esos dos son como los más importantes. Yo creo que hoy en día así se vuelve más complicado. Porque, digamos, en China o incluso ya tienes mejores procesos. Y no todo lo que venga en China ya es completamente malo. Pero hoy en día realmente tener una trazabilidad es muy difícil. Ahora, ¿qué tipo de lo que decía? Ya es un tema de conciencia y de conocer tu ropa. Digamos, unos años atrás yo creo que nuestras abuelas sabían perfectamente cómo tratar una prenda de lana, cómo tratar una prenda de algodón. Y por eso también la ropa duraba más. Hoy en día no tenemos ni idea ni siquiera de qué nos estamos poniendo. Todo va a la máquina. Y todo va a la máquina. Y no sabemos cuidar la ropa. No sabemos tampoco qué escoger para que sea mejor para el medio ambiente. O sea, muchos dicen algodón, eso es natural de una. Pero el algodón también utiliza demasiada agua. Y vienen un montón de materiales nuevos. Lo que dice Mariana es súper importante. Es un tema de tomar conciencia, investigar y ser muchos más curiosos de... Pues la ropa es algo que no solo representa nuestra forma de ser, sino es lo que está completamente en contacto con nuestro cuerpo. Entonces, pues es súper importante. Como lo que comemos, como las cremas que nos echamos, pues la ropa es igual. Yo creo que hay un punto también que hay que reflexionar que toda esta moda, el fast fashion, la pronta moda, termina uniformándonos a todos en cualquier parte del mundo. O sea, estas marcas están en todo el mundo. Tú te puedes comprar una cosa aquí y te vas a viajar a China y te encuentras a alguien con la misma prenda allá. Eso que de original tiene y que de distintivo tiene frente a ti como persona que quieres expresar tu forma de ser, tu personalidad creativa. Entonces, también hay que ser conscientes en eso de cómo nos uniforma la moda, esta moda rápida frente a una moda más consciente, más de diseñador, más de otro estilo de situaciones a la moda pronta que todo el mundo va a llevar también. Y que ha sido una mentira, al fin y al cabo, porque te están vendiendo, sí, estás en tendencia, puedes comprar mil cosas al mismo tiempo, pero pues a lo último vas igual que todo el mundo y no te va a durar y créeme que no es lo mismo algo de Sara a algo de un diseñador. Y no se siente igual. Eso me recuerda a este documental de Netflix del que hablábamos antes de Trucos, que yo me lo he visto como tres veces porque cada vez que se me ha olvidado la conciencia y recuerdo que hay una parte donde habla un científico social y dice es que hoy en día estamos en una sociedad en la que no alcanzamos a comprar una casa, no alcanzamos a comprar un carro. La tecnología. Y entonces de alguna forma la tecnología barata, pues barata en términos un celular y la misma moda nos ha dado el estatus que queremos, pero que no podemos comprar con cosas que más lo representan como una casa o un carro. Entonces la moda de alguna forma se ha vuelto esa forma de sentirnos bien, de sentirnos en la clase social que queremos. La moda siempre se va aspiracional también, obviamente. Pero yo me cuestionaría, prefiero llevar una imitación de una cartera de marca hecha quien sabe quién por dónde o no sé qué, que algo propio, más local, más de identidad. Son cuestiones de elección y de hacerse unas preguntas también frente al consumismo. ¿Qué puede ser más lindo que llevar algo de una comunidad que ha tenido, trabajado con un diseñador, a llevar algo imitado de una marca famosa? A mí me daría pena salir con la de la marca famosa. La imitación. La imitación de la marca famosa. Es terrible. Qué oso. Prefiero no comprarla. Sí, claro. Es ahí donde tengo una pregunta. ¿Comprar local, comprar colombiano, soluciona el problema o también en Colombia tenemos esas malas prácticas que afectan la sostenibilidad? Yo creo que saber comprar. Un poco como que apenas te gusta una marca, sea local o internacional, probablemente la marca te debe estar comunicando hoy en día ya cómo está siendo parte de la sostenibilidad. Porque es un tema súper importante. Ya hoy todas las marcas lo están hablando y es como el comienzo, ¿no? Como que si escoges un diseñador local, obviamente estás apoyando algo que de pronto tiene menos huella de carbono, ¿no? Como que lo hicieron en tu misma ciudad, no ha tenido que ser transportado de China a no sé dónde, a no sé dónde, en puerto y puerto. Pues ahí vienen como varias cosas de la huella de carbono. Pero yo creo que igual es complicado porque, o sea, hay muchas marcas que siendo nacionales producen en China. Sí, también. Entonces, por un lado eso y por el otro lado, muchas marcas que producen acá, pues muchas veces tampoco cumplen con la reglamentación que deberían. Porque obviamente en Colombia, digamos, con Mariana hablábamos en el tema del denim y el cuero, hay reglamentaciones que existen en países europeos, pero aquí no existen. Entonces, aún no certifica que sea 100% sostenible el hecho de comprar local. Puede ayudar y puede ser una alternativa, pero hay otras alternativas con las que podrías complementar eso. El punto también es preguntar, interesarse cada vez más cómo se ha hecho. Sí, claro, la curiosidad, cómo consumir. Y creo que las nuevas generaciones que son más conscientes con el medio ambiente están generando un poco esta presión sobre la industria de saber y exigir la transparencia de la producción y de dónde vienen y cómo se hacen sus prendas. Manuela, digamos, me gustaría que ustedes ahora que están, bueno, yo las veo y los voy a tratar de describírselos a los chicos o chicas que están escuchando este podcast, están de negro, están de jean, ¿todo lo que ustedes traen puesto hoy es moda sostenible o no? No, porque hoy en día es imposible ser 100% sostenible, pero uno hace sus pequeños pasos. Entonces, digamos, yo ahorita estoy usando una chaqueta de mi mamá, que de hecho la usó cuando fue mi bautizo. Ok. Y pues mi mamá ya ni la usaba. O sea, reciclaste. Reciclé la chaqueta de mi mamá. Que se ve fabulosa. Y pues a mí me encanta y hace parte de mi estilo y eso. La ropa que duraba. Exacto. O sea, materiales. Materiales de calidad, como que te sientes bien. Exacto. Entonces, por ese lado, creo que siempre, y ya el día a día siempre intento incluir algo que pues realmente represente eso. Obviamente vestirse 100% sostenible. En este momento, pues, es difícil. Es difícil. Pero yo creo que uno paso a paso va tomando como sus decisiones y también va creando su propio estilo que yo creo que no es nada más bonito que eso. Que como que tomarse el tiempo de encontrar de qué forma uno representa lo que es. Yo por mi lado, pues sí, tengo unos jeans de Little Ramones hechos con PET. Entonces, tienen poliéster reciclado, que es súper chévere. Ya como el textil, pues es hecho así. Un cinturón vintage, cartera vintage también. Y saco hecho en algodón por Little Ramones también, como sabiendo quién lo hizo, cómo lo hizo. Un saco que ya tiene tres años y está perfecto, ¿no? Sí, se ve perfecto. Se ve nuevo. Exacto. Justamente me gustaría que habláramos como del ciclo de las prendas. Investigando, pues, para este podcast me di cuenta que hay como tres maneras de ciclo. Pero seguramente ustedes sabrán más o no sé. Una es como la segunda mano y es que tú se lo regales a alguien o se lo dones a una persona. El otro es como, decían como volverlos algo más. Como pañitos de limpieza, de pronto algo para la casa, reciclarlos en algo de casa. Y la otra sí es reciclarlo, como dices tú, con el jean y volverlo un nuevo producto. Que lo vuelvan una nueva fibra. Eso sería como el ciclo de las prendas. Hay otros más como para que la gente se entere de qué puede pasarle a una prenda que tiene en su casa. Lo importante es que, digamos, no vaya a la basura como cualquier, no sé, empaque de algún alimento. Porque termina normalmente, pues, en... En un potrero. En un potrero. Acumulándose en alguna basura. Y la tela no se degrada fácilmente. Se demora muchísimos años. Entonces, antes de botarla, literalmente lo que tú dices, darle, buscar qué otro uso le puedo dar, cómo más lo puedo utilizar nuevamente. Ya, si quisieras que la fibra como tal la puedan triturar y, digamos, reciclar, pues, probablemente si uno busca, yo creo que encuentra. Sí, porque hay mucha gente... Pero también hay que pensar en el mercado de segunda. Es un mercado que está creciendo, que se mueve, que interesa mucho a nuevas generaciones. Por sentido consciente, por sentido económico, las tiendas de segunda, donde tú puedes llevar la ropa que ya no usas y se vuelve un mercado interesante también. Sí. Sí. Realmente necesito esto. Es que, claro. Tipo, ¿cómo se llama esta película? La adicta a las compras. Ah, sí. Loca por las compras. Loca por las compras. Como, realmente necesito esto. Seguramente muchas veces diré, como, no lo necesito. Pero ya hay que tener el principio básico desde el momento de la compra. O sea, el día que tengo en mi closet, que necesito realmente, que quiero, porque uno también se puede dar gusto. Y hay un principio básico que siempre le han dicho a uno, que lo que compres por lo menos tengas tres o cinco cosas en tu closet con que ponértelas. No que tengas que seguir comprando algo más para poder combinar con esa prenda sin nada. Ok. Sino que una prenda que tú compres puedas combinarla ya con cosas, con un pantalón, con una falda, con esta chaqueta, con este otro saco, que te dé posibilidades, que te dé versatilidad y no acumular prendas de un solo uso o vocación. Exacto. Porque aparte es eso, o sea, comprar cosas que te encanten. Yo creo que mucha gente, no sé, cuando hay promociones y eso, ve cosas tan baratas que es como, ay, no, yo lo compro porque está regalado y en algún momento lo voy a usar. Y muchos, yo creo, hasta yo lo he hecho. No, no, no lo usan. O sea, muchos lo hemos hecho, pero al final es como, nunca lo vas a usar. Entonces, realmente tomar esa conciencia de, bueno, esto me encanta, esto define lo que soy, esto realmente es algo que voy a utilizar. Y lo que dice Natalia, eso va desde el momento cero. No podemos pretender arreglar un problema cuando ya... Ya lo tienes en el closet. Ya lo tienes en el closet. Lo otro también, en esa pre-conciencia también, es el punto, olvídese, el de me compro esta camisa y este pantalón que yo bajo los dos kilos que tengo de más, olvídese que ese pantalón se queda colgado y entonces uno dice, ¿cómo lo voy a regalar si está nuevo? ¿Cómo lo voy a agregar, a botar si es que no lo he usado? ¿Cómo se da que no baje los dos kilos? Esa tampoco sirve. Sí, no. Porque además la ropa también... Hombre lo que le sirva. Con lo que se vea divina de una vez. Como si fuera una cura para la bajo autoestima también es. Entonces, pienso que bueno... Sí, no es motivación, definitivamente no es una motivación. Tú estabas hablando de algo súper importante ahora y es el tema de la segunda, de tiendas de segunda, pero hablábamos antes de empezar esto que es muy difícil, que todavía no tenemos la cultura de llevarlo, de no sabemos dónde, cómo es el tema para alguien que quiera de pronto regalar su ropa o llevarla a otra persona o lo que sea. Ahorita hay varias alternativas, ahorita tienes un coso que es swiping y es como eventos donde la gente va y vende su ropa o se intercambia ropa. Entonces, incluso se organiza entre amigas, o sea, si nos pusiéramos de acuerdo, listo, vámonos el sábado a tomar once, o sea, no de donde cada una lleve cinco piezas que le parece que están bien, en buen estado, ahorita, y podemos hacer intercambio o compras, eso últimamente lo he visto mucho, que entre amigas o gente conocida, y tú debes llevar dos o tres invitados. También, por ejemplo, zapatos y todo, es un truete bonito y eso, y lo he visto. ¿Qué otras alternativas? Bueno, esa una, sí falta un tema de educación de la gente y también falta, yo creo que hay un tema del gobierno, que como que el gobierno, no sé si el gobierno que hay en O también de las marcas. Exacto, que creen organizaciones donde tú puedas llevar tu ropa y como que se encarguen de esa gestión y donde también se eduque a la gente de cómo hacerlo. Pero, como estábamos hablando hace poquito, pues antes, hay un problema ahorita y es que el tema de reciclar el textil para recrear un textil nuevo a partir de eso, en este momento falta mucha tecnología. Entonces, sí, digamos, se necesita que las marcas se involucren, o sea, marcas de fast fashion que tienen todos los recursos de hacerlo, que realmente se involucren a generar estas nuevas tecnologías, porque nosotros podemos seguir, sí, llevar a centros de reciclaje y bla, 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 pero si no se va a hacer nada, es como la industria textil, pero si no se va a hacer nada, pues también. No sé qué es lo que hace H&M que dice, trae tus prendas viejas y eso, no sé bien qué es lo que hacen. Ellos están haciendo, yo creo que una recolección. Sí, pero ¿qué hace con lo que recolectan? Exactamente. Ellos hasta ahora hacen una recolección y a partir de eso, pero de todo lo que hacen, lo que realmente logran reciclar es un por ciento. ¿Qué les decimos a los consumidores que dicen, es que es caro, o sea, comprar ropa sostenible, es cara? Al final va a salir más barato una prenda cara, que te dura 10 años, a una prenda barata, que probablemente al mes tiene un hueco y no te la puedes seguir poniendo. El cuello queda. Entonces, tienes que comprar otra y si hicieras las cuentas, yo creo que probablemente sumas las 5 o 6 camisetas que te toca comprar y te hubiera dado lo mismo comprar una que no le sale ese huequito que te hace botarla rápido. Y es información, o sea, yo siento que a mí me preguntan como, bueno, ¿qué marcas puedo comprar? Y como que yo digo unas y me dicen como, ay no, pero yo nunca las había escuchado y puede ser que no sean tan caras, o sea, no sé, que una camisa te cueste 60 mil pesos. A comparación de una camisa, ¿será que te cueste 30? Bueno, sí es el doble, pero lo que dice mañana, si la vas a usar. Ya para finalizar, me gustaría que ambas nos dieran como 3 tips para, digamos, las personas que compran o que, digamos, tienen esta facilidad para ir a enamorarse en cualquier tienda. A las lauritas de acá. Y que lo piensen un poco. Pagan, voy a comprar. ¿Cómo podemos ayudar al planeta? ¿Cómo poder seguir siendo nosotros? Porque además la moda es una expresión también de nuestra personalidad, pero sin, digamos, dañar al medio ambiente. Tres tips así como puntuales. Empecemos por ti, María. Bueno, el primer tip sería ser curioso, ¿no? Antes de comprar, indagar un poquito, como así ahora uno está, digamos, siendo muy consciente de lo que está comiendo y como todo lo que compra hace parte también de esto. Entonces, el primero sería como ser curioso, buscar más, leer un poquito. Solo con un poquito uno ya se anima como a hacer diferentes cambios que son chiquitos, pero que entre todos pueden ser súper poderosos. El segundo tip de pronto sería buscar localmente, lo que decía Natalia, como diseñadores locales que estén promoviendo este tipo de propuestas. Eso se genera con esa curiosidad del principio. Y buscar como unas marcas locales con las que uno mismo se identifique y todo. Y digamos que el último tip, yo diría que ya habiendo cultivado un poquito de conciencia en los dos primeros, llegue... O sea, para las avanzadas. Para las avanzadas. O sea, llegue un momento en el que con un nivel de conciencia más alto uno escoja bien qué está haciendo con su dinero, con su clóset, con su uniformidad, digamos, a la manera de vestirse. Ser creativo para combinar lo que tiene. Y que escoja, que escoja bien. Como que ese ya es el último como eslabón en donde decida también de pronto unirse a un cambio y dándose cuenta, pues, que va a aportar como mucho al común. Ok. Manuela. Bueno, yo creo que el primero sería busquen en los armarios de sus tías, abuelas, mamás, porque se los juro que van a tener cosas que de cierta forma ustedes se van a poder... Muchas, muchas. Van a encontrar cosas divinas. Acertar el clóset. Acertar el clóset de la abuela. Ese es el primero. El segundo, ser un poco más abierto en el sentido de... Va a venir una nueva... Para la economía circular se va a necesitar realmente que la gente se adopte a una nueva forma de consumir. Muchos dicen, no, es que eso es reciclado y porque es tan caro. Entonces, si es reciclado... Exacto. Si es reciclado y porque es tan caro es porque ese proceso de reciclaje tiene un costo y tiene una tecnología que lo vale. Entonces, ser un poco más abierto en la forma de eso. De no ser, solo quiero nuevo, solo quiero nuevo al 100%. Y el último diría que realmente comprar lo que a uno lo enamora, lo que uno quiere y lo que sabe que uno lo va a usar y que lo va a representar a uno 100%. De pronto, las personas que no quieren ir a ferias, que no quieren ir a eventos de moda, pues también están las redes sociales. Entonces, en redes sociales también encuentras un montón de iniciativas, puedes ver la ropa, puedes averiguar precios. Entonces, tampoco hay necesidad como de ir a ferias a conocer las novedades, sino que desde las mismas redes sociales puedes acercarte a marcas nuevas que tal vez ni siquiera tengan página web o que no tengan una tienda física. No, y seamos creativos, de verdad. Cuando uno reorganiza el clóset, echen el clóset abajo y vuelvan y pongan y se acuerdan, esto no me lo pongo hace mil años, ¿qué tal si me lo pongo con esto? Mézclenlo. Cuando, ¿qué tal si eso? Atrévanse a cambiar la pinta que siempre se pone en el buzo gris con el pantalón de cuadritos, ¿qué tal si le ponemos un amarillo a ese pantalón de cuadritos negros? Arriesguémonos a hacer nuevas combinaciones, a cruzar prendas y no usar como los mismos looks o los mismos match que hemos hecho, combinaciones que hemos hecho. No darle el mismo gusto por el que lo compraste. Y arriesguese. Sí. Bueno, muchas gracias a todas por acompañarnos, gracias Manuela, gracias Mariana. Antes de irnos, vamos con nuestro personaje de la semana. Laura, hoy tenemos un personaje de la semana muy especial, no es una persona, sino un hecho, una tendencia que ha estremecido a la opinión pública esta semana, ¿qué es? Bueno, el personaje de la semana es la etiqueta Cuéntalo, no sé si la han visto todos en redes sociales, pero si no los invito a visitarla. Es un inventario inacabable de violencia contra las mujeres. Lo que hicieron muchas mujeres fue tomar un caso propio o tomar un caso de una mujer que no tiene voz, sea la abuela, sea la mamá, sea una niña que murió como Juliana Zamboní y cada una contó la historia detrás. Y lo que nos dimos cuenta es lo que sospechábamos, que muchas mujeres han pasado por casos de acoso, de violencia de género, de feminicidios. Y pues qué bueno que se escucharon todas estas voces, es un movimiento que nace y que digamos que de alguna forma es la extensión de lo que ya vimos hace unos meses de Me Too. Es una nueva revolución en este tema de visibilizar estos casos. No es el acoso ni es de origen hispano. Y la razón tuvo que ver con que se dio la semana pasada la sentencia contra esta... El famoso caso de la manada. De la manada, que son unos chicos con nombres y apellidos que violaron a una chica en Pamplona, España y que les cambiaron la condena no por violación sino por abuso sexual a las nueve años y obviamente llenó la indignación porque prácticamente el juez no le creyó a la chica. No, digo que estaban en un ambiente de jolgorio y de fiesta y que las cosas podían pasar. Y que si no peleas lo suficiente, si no te quejas lo suficiente y si no te defiendes lo suficiente entonces no es violación sino un simple abuso. Entonces ojalá que la gente se pueda sumar también a esta tendencia, numeral cuéntalo y con esto pues nos despedimos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que pueden encontrar nuestro podcast en www.eltiempo.com.es o en la plataforma Spreaker. Nos escuchamos en un nuevo episodio. ¡Gracias!